La Cámara Bonita Cuando aquel niño lloraba y más hermoso padecía Las lágrimas de su sol en perla se convertía en la gloria A su bendita mala victoria, gloria al recién nacido, gloria al recién nacido, gloria Colondrina, colondrina, a donde fue esto tu el lío En el portal de Belén, en el rosa más florido Alegría, 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 Belén Porque esta noche nació de una rosa en este clave La Virgen le daba el pecho y al niño se sonreía Y al bueno de San José, la baba se le caía la gloria A su bendita mala victoria, gloria al recién nacido, gloria al recién nacido, gloria La Virgen le daba el pecho y al recién nacido, gloria al recién nacido, gloria al recién nacido, gloria al recién nacido, gloria al rey Que tengan ustedes felices navidades, y mejores no hay Navidades, 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 mejores no hay